¡Suscríbete al canal! Derecha 2, Lomo recto, derecha 2, Lomo recto, 10 izquierdas menos tarde, y derecha full, casa derecha full, 50 izquierdas menos se cierra, ahí está, Lomo menos se cierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! agua, agua el respeto ¡Vamos! ¡Vamos!